Repite tres veces, cuando alguien se repite varias veces, por aquí le dan tres veces, no debemos tomar mince, lo he mencionado muchas veces, cuando recibes alguna instrucción, es más espiritual o autoridad, para asegurar que se haga, lo repite tres veces. Hágalo, 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 ¿no es cierto? Y así lo vemos, ¿no? Tomarlo muy en serio, cuando las chases se repiten las cosas que dicen, Adilama, bueno, chanting, canto de los santos nombres, canto de los santos nombres, canto de los santos nombres, y no hay otro proceso, no hay otro proceso, no hay otro proceso en esa lectura de carne. Así que, esto lo debemos tomar muy en serio, y también son muy afortunados, ¿no? Hay porque, como ustedes de Cali, se explica, muy detalladamente, en los primeros largos, en el día del comienzo, se explica que nosotros estamos colmados con ciertas cualidades, ¿no? Que no son muy cosas favoritas, ¿no? Para morar. ¿No? Para, 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 a las casas de la vida de los santos. La primera cualidad que se nos son ahí, ¿no? Son los sabios, ¿no? Son los sabios, los manis y a los manis que están glorificando a Sudakoswani, Y, bueno, comienzan a presentar sus vidas. En esta era, su regoza en esta era, la vida, la gente tiene vidas muy cortas. Están siempre, tienen tendencia, 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 siempre hay conflictos entre las personas. Y después también son, pero sufro, son flojos. Flojos no se refieren necesariamente a quien no trabaje, sino a quien se refiere a la vida espiritual. Mucha gente me dice, por ejemplo, cuando estamos diciendo que son los libros, son los que refieren. Pero dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, son flojos con respecto a la vida espiritual, pero están corriendo, están siendo estrés. Estrés, no tengo tiempo, son los que refieren, para conseguir lo más posible. Bueno, después dice, la gente también está casi engañada. Eso también, especialmente eso, refiere a la vida espiritual. Encantando a que la gente se interesa por la vida espiritual. Hay tantos, no hay errores, no hay errores, no hay errores. Por ejemplo, esa historia de cuando Fawler vino a Estados Unidos. Fawler enseñó la vida, ese periodo que le recomendaron, que le recomendaron un pago de finta. Y Fawler comentaba que él había visto muchas pago de finta, revisiones, que sabía cómo se revisaba. Y Fawler decía que él vino a esas pago de finta, porque eran pago de finta, traducidas. Fawler, muchas veces, también mencionaba que, como el pago de finta ya es famoso, hay personas que se convierten en pago de finta para hacerse mismo. con sus comentarios ahí, que se han tenido, que no creíbles, aunque sigue teniendo seguidores. Entonces Pauva decía, yo no pudo recomendar ninguna de esas Pauva aquí. Y en base de eso, Pauva escribió, se compuló, se compuló, se compuló, se compuló, se compuló, se compuló. Muy importante eso, sí. El otro día estábamos hablando de la misma, y me hace contar que en el comienzo, muy bien, nosotros que no tenemos en Pauva aquí está conmigo, sino que cuando se presentó en Pauva aquí, la impresora no le parecía tan importante que se presentó en Pauva aquí, todos los significados, y la impresora no le parecía tan importante que se presentó en Pauva aquí. Y bueno, lo que no, lo que Pauva aceptó esto, por lo menos que publica en el Pauva aquí está así como, no sé cómo se dice, ¿verdad? Resumió. 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 Bueno, yo recuerdo ese Pauva aquí, yo espero que me guste obtener ese Pauva aquí, en una carta azul, en el aire, en una carta, y atrás vienen los comentarios, con mirveyos críteriores, con esos comentarios y con un experto будет. No está bien, no está bien, pero después Pauva pudo publicar su Pauva aquí al completamiento. Y ahí en la foto voy yo cómo el breote lo está presentando... la edición completa hago el acto de la pregunta y se hace y se ha visto todas esas pavaditas que se habían publicado mismo que hay gente asombrada cuando yo viajaba a la India a la gente asombrada occidental no están ahí impresionados inclusive citan pavadita era una cosa muy llamativa muy impresionante para los antiguos de la santa pava decía que especialmente cuando los occidentales citaban el santo toda la gente era muy impresionante entonces no las pavaditas han publicado en todas partes del mundo en muchas lenguas no sé cuántas lenguas y cuántos millones de pavaditas se han estudiado y el resultado de la prédica fue que las personas como dijimos empezaron a tomar muy serio de la prédica de la prédica mismo cuando los enlubos mismo en occidente cuando hay lugares en muchísimos enlubos por ejemplo en la Europa en los templos la mayor parte de la gente que vive en la fiesta de los enlubos son los enlubos y muchas veces son jóvenes porque hay tienen muchos jóvenes en la isla para estudiar estos chicos también se conocían por ejemplo hay una historia bueno yo mismo hablé con alguien en Jobra de India que había estudiado que sí iba a ver tenía varios PHDs gente muy gente muy personas muy bonitas y él no se había comprado en la calle naturalmente lo va a pegar y se empezó a burlar los remontos ustedes son locos están copiando la línea yo me fui para olvidarme todo esto pero de una forma se quedó ahí observando la cena después se vio al templo empezó a cambiar las rondas y todo esto y se volvió y él había tomado un recibiento de un mar cerca de otra o sea había sido expuesto a la devoción a Krishna en el comienzo de la vida inclusive nos contaba que sus padres lo habían llevado a Parikra y a él no había gustado para nada la gente esperando le salieron y después cuando se volvió el voto fue a Matura a visitar sus padres y los llevó a Parikra a Parikra empezó a explicarle todo así filosóficamente y sé que eran muy emocionados que se había ido a Occidente a Mletchalandia así que se había devoto inclusive se ha vuelto un devoto mejor que él y de esa forma ya mencionaba manifestación hay muchos jóvenes en Luz ahí que se han vuelto de votos y a veces aparecen las padres los visitantes que andan y los padres que eran posionados por lo que por el cambio que han hecho y a veces los padres vienen y no se agradecen muchas gracias por ser nuestros hijos de toda esa conciencia degradación así que el proceso como Pablo lo presentó es auténtico por eso tiene reacciones y resultados muy diferentes mismo cuando seguimos los consejos se dice cuando uno va desarrollando un gusto en el servicio de la ciudad llega la etapa de anotan y vipi anotan y vipi significa que no tiene interés a todo lo que no está relacionado por Cristo todo lo que no se puede utilizar en el servicio de la ciudad anotan y vipi hay ingresos en el barajita vas y digas cuando uno se ocupa es allí se le va y viene conciencia de la ciudad de Dios uno es que se desapega y lo tiene conocimiento conocimiento así tan solo y no eso no basta en solo tener conocimiento conocimiento teórico y que hagan conocimiento realizado eso es el próximo punto que uno realmente va realizando tal conocimiento y lo pone bueno justo en las prácticas bueno entonces acá este verso está directamente relacionado con el verso anterior yoginamá que está hablando como Krishna está hablando del kúlmire ¿cómo es ese señor? más elevado el yoga de la vida espiritual más elevado y en muchas partes en muchas conferencias muchas congregaciones ¿no? pava naturalizado que con bhakti-yoga la devoción al señor es el kúlmire todo todo yoga y pava decía una parte no es pava vida no es que haga esto cuando no han progresado mucho no si no la forma de karma luna que ama luna asamble luna pero se han quedado ahí si se han quedado sin haber alcanzado de cada mas elevado y las otras son muy fortes ¿no? si la pava para bueno mejor dicho checa man maha porque no se ha introducido directamente al proceso superior ¿en qué forma? en introducimos al santo don del Señor al canto del santo don del cristiano es el reto el reto su mano y simplemente no 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 y el amor por Cristo el amor por Cristo eso es lo especial de esa forma también checa namah porque conoce como la forma del Señor más misericordia por ejemplo al final de Pavaquita Cristo dice abandona todos los procesos y siempre la entre ellos y yo te confio de que yo las consecuencias y para animal no hay una presión agrega cosas más y dice no escuchamos porque si alguien nos da esa orden además de que están temerosos o ríosos y no no eso ni se no así que esto no es la condición así dice te entregate y así así le entregan pero Chaitanamah no puso esa condición sino que no introdujo todo mundo y de esa manera entregando la bendición más de la más de Chaitanamah también se conoce como triyuga triyuga significa que aparece solo en tres yugas como chuparamah pero era en Italia y aparece por otro y es muy difícil entender personas ordinarias aceptadas entender que Krishna Chaitanamah Krishna es y cuando estamos viajando una vez para el sur de India todos esos templos antiguos suyongam chiquipati y todas esas todas y cuando uno habla de gente dice Chaitanamah no entiende que Chaitanamah sino que lo ve como excursional como un dibujo excepcional 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 Chaitanamah no se manifestaba con solo a personas muy severas Chaitanamah por ejemplo antes él se manifestó chaitanamah chaitanamah había para la religión había sido un gran erudito famoso por todas las partes de la india Chaitanamah dice que son las hermanas de todas partes de la india para estudiar la cultura entonces era muy famosa en realidad el panji de la corte del rey Padra Madhul Chaitanamah había puri pero cuando Chaitanamah había aceptado la orden de sannyana que se me tiene muy detallado de Chaitanamah había aceptado la orden de sannyana cuando entró un lugar entonces en dirección a puri se estaba acompañado por los otros cosas amigos asociados y bueno estaba viajando en un momento chaitanamah deseaba llamar un baño Dios sagrado y Lityananda estaba con cosas muy desacuerdo como se desacuerdo desacuerdo que había tomado señal no solo ese también que le habían sacado el cabello pego se describe Chaitanamah como sumamente un dedo era diálogo era claro ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? no sé cómo se dice blanco blanco red dorado y bueno tenía las peras de un lado de un hijo entonces los baratos iban hasta las rodillas entonces había colidado esas maharas que se colidaron con un con el otro entonces Chaitanamah había querido tomar señal y los remontos que lo acompañaban que no tuvo un cóntico chaitanamah demandaba que alguien le cortara el barbello tampoco lo quería hacer llorar como yo con el cabello entonces bueno por fin insistía sacaba el cabello y bueno y como mencionaba mi Fernando no estaba paro nada pero no entendía es krishna él lo que me pidía una obligación de seguir la vida ashtra vanda no sé tan seguitando todas esas regulaciones bueno empezaron a viajar en un momento Chaitanamah estaba tomando el baño y Nishananda se acofechó y trampió la danda y está espátrico y la vino allí y bueno Chaitanamah por Dios y descubrió que se había que desayunas abandonó se negó a seguir viajando con él entonces seguía solito llegó a puri y cuando entró del templo se sacó la cara y experimentó emociones muy fuertes excesis hasta se desmayó sin caer enfermo y había unas guardias ahí ¿no te pasa esto? ¿qué? ¿dormir acá? y bueno entonces pero estaba se abarra echando y él había metado el saliáce joven que había echado en el templo y eso no son brujas ¿no? ese saliáce era tan hermoso era jovencito ¿no? se toma saliáce cuando el cuerpo ya está más o menos feo cuando uno joven es bonito cuando se vuelve más y más se va perdiendo esa cosa esa 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 bueno entonces el salvo al cháy también hace ah como es ese saliáce nos va a durar mucho y cuando vio que los guardias estaban tratando algo con él con él con él y le dio la orden llévalo a mi casa y como era una autoridad ahí el saliente hizo el caso a llevar a mi casa y entonces él empezó a secular nunca había visto los síntomas de conciencia excesis conciencia de eso entonces hizo hacer unos experimentos una cosa que hizo era algo algodón que usan cosas cosas de la sangre para ver si vieron estaba vivo todo estaba vivado y le escribieron que estaba respirando muy lindo cosas muy 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 y no sabía más que hacer y entonces estaba en profunda excesis entonces mientras llegaron los compañeros de Chéter de Habla había había desmayado y se había mirado el sábado de Chávez cuando escucharon eso y miren después porque ellos habían experimentado eso de varias veces sabía y sabía no volvieron conciencia de sabía bueno el sábado de Chávez había un nuevo cuarentena la esposa y la hermana del sábado de Chávez empezó a platicar está tratando con la suprema y Dios y el sábado se quedó como cuidoso pero sentía mucha compasión con el señor pensaba yo lo voy a educar así se vuelve más fuerte se vuelve más determinado en su passion y bueno y le ofreció educar en base del verano entonces Chaitanya Mahapur aceptó eso y se menciona que el sábado Barachaya era muy consecuente perseguidor de los principios regulativos y en base de eso lo ofreció un asiento de barach y empezaba a mirarle con sus comentarios y después de siete días el sábado de Chaitanya ¿cómo es? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? no ninguna pregunta que tenemos Chaitanya Mahapur dice si yo entiendo el verano suyo pero tus comentarios son como unas nubes que cubren el sol cuando nunca había escuchado de esas y miren él dio la vuelta así y se dio entonces va a escuchar tus comentarios entonces Chaitanya empezaba sus comentarios y y se va para Chaitanya empieza a escuchar los comentarios y se quedan sonados no hace nada y llega un momento que le enseñaron esa será de que se la atona de la y se entregó y en el momento cuando se entregó se menciona Chaitanya Chaitanya como era un gran edudito y mínimamente compuso cien shlokas en verificaciones de Chaitanya estos existen por bien en el grito con esa ción en otra parte y en otra lengua así que de esta manera Sahobarachaya se vuelve un goto y porque había sido muy famoso naturalmente las glúes se expandieron entre todas las cosas ahora recuerdo otra historia de Sahobarachaya ¿tenemos tiempo todavía? sí 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 Sahobarachaya se había vuelto de goto está viviendo con esposa y tenía un hijo Amoga pero resulta que aunque era hijo de Porto Puro Amoga era muy diferente él siempre buscaba faltas en los vivos o sea era envidioso entonces criticaba los sadhus o señas y entonces un día Sahobarachaya lo invitó a Chaitanya Maha para comer en su casa y bueno primero Chaitanya Maha no quiso aceptar la invitación ¿por qué? porque sabía que ellos iban a preparar una fiesta tremenda por todo el afecto cosas que sentían hacia Chaitanya y Chaitanya Maha está cuidando mucho su imagen cosas no cosas no 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 muchas imágenes y ahí Chaitanya Chaitanya dice que los señas tienen que cuidar su imagen hay un ejemplo que se da ahí una tela limpia recién lavada y planchada impresionante pero si hay una cosa manchita en un rincón además de toda la atención de ese entonces Chaitanya Maha está cuidando su imagen porque para sanás es muy importante que esté libre de efectos ser ejemplares bueno entonces Chaitanya Maha no quiso aceptar la invitación pero después de un tiempo con el amor y el afecto que tenían y querían sí o sí confesarlo y en fin de cuentas tenemos que aceptar la invitación y bueno y sabiendo su hijo cerró la puerta y de un caso que aparezca y bueno piensa que bueno entonces se empezó a comer y había muchísimas preparaciones inclusive se arrancó la puerta y en un momento se abrió la puerta y estaba Muga y Muga y miren en los chicos me daban como sabias y una fiesta tan wow y yo tenía nada así quedó completamente tranquilo y seguía pero sabo para el chale agarró las cosas y empezó a correr tras y como Muga era jovencito y sabo para chale medio bien bueno no 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 pasaron unos días y después se encontró con un devoto y le preguntó y como está Samabhanachay el devoto le dijo Samabhanachay estás llenando desde que fuiste en la casa de él no está muy deprimido porque va a pasar a la casa entonces Chaitanamahamu fueron grandes sabias estaban muy detenidos entonces Chaitanamahamu ¿por qué están tan mal? bueno pues los picaron y Chaitanamahamu de frente escuchó que Amuga estaba con Colin con Colin estaba a punto de dejar su plan bien Chaitanamahamu en la casa de Amén y me puso con la mano y le dijo ¿cómo Amuga? ¿cómo es eso? tú eres un bravo naciste en una familia de personas salvas ¿cómo dejaste que tu corazón se contamina tanto? entonces Amuga le pide disculpas a Chaitanamahamu entonces Chaitanamahamu en una hora le pide levántate y canta Hare Krishna y Amuga se levantó y se falló en éxtase y de esa manera ya nada vamos a volver a casa el sábado y hablar de cuando irá no tenías cabello tomaba tan así es un niño pero es un jovencito con ninguna experiencia aparte es tu hijo no lo maltrate cosas no lo maltratas y Chaitanamahamu dijo una cosa interesante por lo menos le llamó la canción a mí Chaitanamahamu dijo él también es muy querido a mí porque es tu hijo y Pablo explicaba cuando uno es devoto todas las personas que están relacionadas íntimamente con el devoto sean familiares y todo también se vuelven queridos a eso hasta tal punto cuando nunca la liberación varias generaciones antes de después que devolta ese aborto por eso lo mejor que podemos hacer para nuestros padres es ser buenos de nosotros porque los padres también se le dicen por ejemplo una vez cuando le preguntan mi mamá está dejando el cuerpo y siempre les digo lo mejor que puede hacer para tus padres entonces es como es mi hijo también me es querida bueno así termina esto supongo que hay más retails Bueno, vamos a terminar porque ya... Bueno, ¿Alguna pregunta que te haya alguna pregunta? Eso de la importancia de escuchar. Todos los lunes ven una clase y tienen los subtítulos. Ahí se puede, inclusive, seleccionar las cosas de la lengua. Es muy importante. Y cuando se escucha y ve la conferencia, se hace eso. ¿Qué te llamó la atención? Y mientras que los adultos estaban escribiendo las cosas con él, hacen notas porque saben después de las preguntas. Es muy lindo. Porque cada palabra es una palabra, cada frase es una palabra. Es importante. Vimos cómo se expresa. Y no solo eso, sino que Pablo era muy experto en respaldar todo lo que decía con Shasta. Es inconcebible. Shasta y Pablo no podía. Y Pablo en los profundos, en los rachanos. Y bueno, preguntar. Yo tengo un poco de problema con todo el dolor. Con el problema que tuve con el cerebro. en memoria bueno, entonces les recomiendo eso que escuchen más ve y escuchen más si ve también existe en esas clases en español donde hablan en puestas traducciones es muy importante que no solo les escuchan a sus maestros espirituales en español si no les escuchan a su estado bueno sí quería preguntarle ¿por qué recitamos el panchatato mantra con el cantar yapa y el terminar si es algo que instauró Prabhupada o lo instauraron ¿cómo comenzó la pregunta? ¿por qué cantamos el panchatato mantra antes de empezar a cantar yapa? porque Pablo dijo inclusive cuando Pablo decía que era más poderoso ese mantra que el mahammadre entonces los debutos empezaron a preguntar yapa ¿por qué no cantemos solo panchatato mantra? y Pablo dijo porque ya se dice es nuestro fundador achami él establece las cosas las normas de nuestra humanidad y Pablo daba mucha importancia al título de un fan de achami porque Pablo venía de un fondo ustedes saben de la historia de Gaudi Mali y Pablo no quería la influencia de Gaudi Mali porque Pablo se le decía la Gaudi Mali había fracasado con no seguir las órdenes y la felicidad de las otras batidas y él va a ver la presencia de Shura Pava no había nada que no enojara más a Shura Pava cuando detectaba una influencia de Gaudi Mali y muchas veces los debutantes entendían ¿qué está pasando? por favor cuando el Pablo era muy sensical con el hecho y lo ven hasta el último cuando el Pablo ya estaba en Estados Unidos pidió ayuda de sus hermanos y pusieron muchas condiciones mismo cuando el Pablo tomó señas y aceptó vivir con la Gaudi Mali para que lo apoyen en la misión que practicarán de Shura Pavia de Dios hay una carta de mi hermano espiritual que tiene un cargo importante en la Gaudi Mali en donde él dice no vamos a ver vamos a ver quién va a ir a Estados Unidos y en el momento cuando Pablo empezó a traducir a Shiver Pava le dijeron pero hay otros libros que no han sido traducidos todavía o sea disminuyendo la misión queriendo disminuir la misión de Shiver Pava entonces así terminamos Shiver Pava Gracias.